Bienvenidos al canal, yo soy Diego y en esta ocasión les traigo un video muy importante, al menos muy importante para mi porque por fin les puedo mostrar una escultura que estaba haciendo desde hace ya un año, y se trata de la escultura de Kaido de One Piece. Cielos que macizo! Y pues aquí tenemos esta pieza que pospuse durante muchos meses pero por fin la pude terminar, en lo personal no me gusta dejar los trabajos a media, siempre trato de terminar tarde o temprano los proyectos que hago, aquí podemos ver la cabeza de la escultura la cual me gustó muchísimo como quedó, creo que el rostro de los personajes es una de las partes más importantes en una escultura, algo destacable de mencionar es que el cabello está hecho con porcelana fría flexible, toda la pieza está hecha con plastilina epóxica, pero estos elementos como el cabello y los bigotes los quise hacer de otro material porque con la epóxica se romperían muy fácilmente al ser tan delgados, y para que esto no pasara estuve buscando algún material que pudiera quedar flexible después de secar, y así fue como conocí y pude adquirir la porcelana fría flexible, esta te puede servir muchísimo para tus esculturas, especialmente en partes delgadas que sean muy propensas a romperse, otro aspecto importante de esta escultura son las texturas, un tema del cual me gustaría aprender y poderlo aplicar de la mejor manera en mis trabajos, traté de hacer que el pantalón se asemejara a una tela de verdad, lo cual podrán ver como hice o intenté hacer en el tutorial que voy a subir próximamente, las cadenas las modelé eslabón por eslabón, tal como se puede observar aquí, lo cual fue algo laborioso la verdad, la capa del personaje también fue algo muy muy laborioso de hacer, modelé y le puse cada pluma una por una, pero pues quedó chula, y un dato que no es tan importante para mencionar pero que yo tenía mucha curiosidad por saber, es el peso de la escultura, y esto es mera curiosidad porque es la escultura más pesada que he hecho, al sostenerla en mis manos se sentía muy muy pesada, y aquí podemos ver que tiene un peso de 3 kilos 400 gramos aproximadamente, pensé que sería más pero si son unos buenos kilos, debo de decir que la cámara no le hace justicia a la escultura en persona, de verdad que en persona se ve mucho más perrón este mono, y ojo que esta solo es la primera parte de un gran diorama que voy a hacer, así que estén atentos a las demás partes porque esto va a quedar muy chido, creo que esta es la mejor escultura que he hecho hasta este momento, me gusta mucho el diseño de este personaje y creo que el resultado final quedó muy bien, claro que hay cosas que uno ve al final y dice esto podría haber sido así o así, pero eso es una visión de la experiencia que adquiriste en el proceso, el ser que comenzó a hacer esta escultura no tiene la misma visión ni pensamiento del ser que terminó la escultura, y creo que eso está muy bien, porque seguramente todo lo aprendido lo vamos a aplicar en nuestros futuros proyectos, pero bueno creo que ya me debrayé un poco, mejor dime que te pareció esta escultura aquí en los comentarios, recuerda que esta es la pieza inicial de un gran diorama que está por venir, si no estás suscrito aún te invito a hacerlo para que no te pierdas el final porque va a ser épico, si te gusta el anime y los videojuegos, este es tu espacio, si quieres saber como hice esta escultura no te pierdas el próximo video que será el proceso de creación, y eso es todo en esta ocasión, nos vemos en el próximo video, yo soy Diego y sin más que decir, ahí no solemos.